De Tucson Así se iniciaba el bote Una prieta del saucito A la unión le mando un reto La querchiva muy segura El caballo un poco inquieto Pero en ese par de tierras Ganó el alazán Careto Palma Turiti en doscientos La disputa comenzaba Se volvió a topar la querchín En tercia con la gitana A una de ellas fue con blanco Y chorreaba la otra dama En la final contra el ballet Y corriendo ante su gente Aunque les brincaba chueco Lo acomodan en caliente El bote con la de oro La caja llegaba enfrente Se le atravesó el regalo ¡No! ¡No, vaya! 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 ¡Tío! ¡Livo! 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 ¡Puro, corte compas! ¡Jajaja! Después de un año parado, el condonche pelo frisbee, muchas fotos han colgado Con el de pastor se sabe, que es jale garantizado Todo el equipo le acepta, el reto a cuadra la palma Con un penco que eche pelo, un tiempo tuvo en su cuadra El colombiano no pudo, no muerde perro que ladra Se acerca el moro de cumpas y animados por el rada Va a pelear por la corona, se convencen de volada Le ganó a la Maleyani Y otra final fue alcanzada Se paseaba la rosita, el bote y el milagrito Se coronaba un caballo, siendo el menos favorito Hoy con cuadra DNA Que me arriendas con chullito Los respaldan sus familias, el bote y sus dos trofeos Los dueños chindo y sus socios, un paso no hará eso suelo También tienen a la Lepa Y viene agarrando vuelo No, 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 no Gracias.